Vamos a la información internacional y saben ustedes que las imágenes de las últimas horas han sido preocupantes respecto a lo que está ocurriendo en Afganistán, donde allí los talibán han tomado el poder. El vocero del grupo ofreció una especie de conferencia de prensa y en ella decía... Aseguramos al mundo entero, incluido Estados Unidos, que el suelo afgano no será una amenaza para ningún país, incluidos los países vecinos en la región. Aseguramos a todos que no permitiremos que el suelo afgano sea utilizado contra los países vecinos o contra otros países. Todos los países deberían por lo tanto sentirse satisfechos y confiados sobre el compromiso del Emirato Islámico. Luis Rosales es periodista, especialista en cuestiones internacionales. Luis, te saludamos para saber un poco más sobre el mundo talibán y si es posible que esta promesa que han hecho en la conferencia de prensa se cumpla. Hola Luis. Hola, hola. Un gusto estar con ustedes. Bueno, tal vez la promesa de que el Emirato, cuesta decir ahora, ¿no? El Emirato, porque ya se habló de eso, ¿te acordás? En el Emirato que creó el califato, que creó ISIS, que fue un desastre para los propios ciudadanos que allí vivían, los habitantes. Puede ser que sea verdad que se cumpla esa promesa de que no sea utilizado este lugar como base para atacar a otros países. Tienen que estar tranquilos los vecinos, los países de la región, dijo aquí recién el líder, ¿no? El líder talibán. Ahora, el problema que nos planteamos todos no es solamente si Afganistán va a servir de base para atacar a otros países, sino que va a ser el talibán, el régimen talibán, con sus propios habitantes. Claro. La última vez que gobernaron los talibanes, vos no podrías estar en la televisión. Tendrías que estar absolutamente tapada, con la burca, vos sos mujer, deberías estar en tu casa, guardada, atendiendo, junto con otras tres mujeres, a tu hombre, a tu jefe, no sé. Ese es el problema. Y los castigos en el caso de no cumplir, porque además no solamente es eso, sino el castigo tremendo en el caso de no cumplir. Exactamente. Atrasan, muchachos, 500 años, 600, 1000 años. Es como si en esta parte del mundo, de repente, llegaran unos señores con cruces y nos dijeran que van a gobernar unos cardenales de la iglesia siguiendo las reglas de la Inquisición. Claro. Sí, absolutamente. Absolutamente. Es algo así. Es decir, es retroceder siglos y siglos en lo que nosotros consideramos la evolución. El tema es que, para muchos pueblos, para muchos países, esto es bastante tolerable. Para nosotros resulta absolutamente intolerable, para nuestra mentalidad. Ahora, de hecho, vuelven y vuelven y vuelven sobre el tema, porque la occidentalización, la modernización, en muchos de esos pueblos no prende. Ahora, Luis, ¿qué puede llegar a pasar con los Estados Unidos? Primero, porque Estados Unidos ha retirado de esta manera a las tropas y ha dejado como en soledad a ese pueblo en manos de este grupo. Pero, ¿qué puede pasar con el propio Estados Unidos? Porque también se ha amenazado con tomar ciertas represalias. Bueno, hay dos planos. Por un lado, la urgencia, como todo se aceleró de tal modo, tan rápidamente, hay una sensación que se le fue el tema de las manos a los Estados Unidos y quedó mucho inconcluso. Inconcluso, mucha gente varada, que no debería estar ahora en Afganistán bajo un gobierno talibán. No deberían estar en Afganistán porque pueden sufrir todo tipo de secuelas, de consecuencias. Esa transición seguramente se va a negociar y van a permitir que salgan de Afganistán los que tengan que salir de acuerdo a lo que Estados Unidos diga y otras potencias también. Ahora, después viene el otro tema. Afganistán, gobernado por estos extremistas, cómo se comporta en la comunidad internacional y cómo, nuevamente o no, pasa a ser santuario del terrorismo. Todo se inició después de la caída de las Torres Gemelas cuando se verificó que, y lo verificaron las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas autorizó la invasión de la OTAN a Afganistán, una de las pocas invasiones autorizadas por Naciones Unidas, porque se verificó que ahí estaban las células que habían programado los ataques terroristas más espectaculares de la historia, ¿no? Sí, sí. Tremendo, tremendo. Entonces, y eso fue, en cierta forma, amparado, cobijado por el gobierno de aquel entonces de Afganistán bajo el talibán. Entonces, la gran duda es si, nuevamente, va a ser santuario Afganistán. Absolutamente. En manos de los talibanes. Semillero de terroristas, Luis. Luis, muchísimas gracias, ¿eh? Al contrario, un gran gusto y un gran saludo a todos ustedes. Igual para vos. Gracias. Gracias.